Deja de llenarte la boca diciendo que Tú a mí me dejaste, que así no fue No sé qué te piensas ni quién te cree A mí se me importa que sea más de diez Tengo como veinte detrás de mí Lo que te ha dolido es que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar mal de mí Porque fui yo que te boté Y yo te boté De mi vida te saqué Y yo te boté Porque tú sea más de diez Porque tú sea más de diez Tengo como veinte detrás de mí Lo que te ha dolido es que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar mal de mí Porque fui yo que te boté Y yo te boté Lo que quieres es hablar mal de mí Y yo te boté Y yo te boté Yo te boté